Aplausos Tengo un asiento Que bonito recibimiento, muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo están? ¡Bien! Sé que vienen algunas personas de Italia ¿Quiénes son los que vienen de Italia? ¡Wow! ¡Cuántos son los que vienen de Italia! ¿De qué lugar más nos visitan? ¡Catalona! 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 ¡BARCELONA! ¿Y cuándo estábamos? ¡Seis horas! ¿Quiénes viajaron cuándo es seis horas? ¡De Valencia! ¡De Valencia! ¡Málaga! ¡Alicante! ¡Alicante! ¡Vale! ¡Come on! ¿Quién les gustaría aprender en Italia ahora? ¡La Pecina! ¡La Pecina! ¡Hacerlos millonarios! ¿Cómo? ¿Cómo hacerlos millonarios? ¿Alguien gustaría hacer millonarios aquí? ¡Sí! ¡De verdad que me da mucho gusto estar aquí! ¡Estoy muy contento de esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!